Os quiero hablar ahora de un proyecto muy interesante. Un grupo de estudiantes, con sus profesores, con sus maestros y maestras, se patean la Sierra de los Filabres para conocerla y, sobre todo, para reivindicar que esta sierra almeriense se convierta en parque natural. Así, a líneas generales, es resumiendo lo que ha pasado estos días atrás allí en la Sierra de los Filabres. Alumnos del IES Alto Almanzora de Tíjola se han echado al monte en un proyecto que lleva por nombre Transfilabres 1.0. Para hablar de este proyecto y de ese empeño, que lleva muy buenos pasos, por cierto, de convertir la Sierra de los Filabres en parque natural, están conmigo dos personas, una alumna de este centro y un profesor. Ella es Clara Berruezo. Muy buenas tardes y bienvenida. Muchas gracias. Y Javier Mortrero, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alfredo. Bienvenido. Javier es el profesor y Clara es la alumna, ¿no? Sí. O sea, quien se confunde. A ver quién es el maestro y quién es el alumno. Sí, es verdad. Vale. Oye, gracias por venir. Gracias por el esfuerzo de venir de tan lejos, venir de Tíjola hasta nuestro plató. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Bueno, y contadme en qué consiste este proyecto. ¿Quién me lo cuenta, Clara? Vale. A ver. Pues este proyecto, el proyecto de Transfilabra 1.0, consiste en que todas las alumnas del segundo y tercero de la ESO de nuestro centro conozcan tanto el valor de la sierra como lo que se encuentra dentro de la sierra. Porque nosotros que vivimos en Tíjola, que forma parte de la Sierra de los Filabres, no la conocíamos ni sabíamos el valor que tenían. Y con esta expedición hemos conseguido que todos los alumnos que hemos ido tomen en cuenta esta sierra y sigan el proyecto de Parque Natural Sierra de los Filabres. Que es el fin, ¿no? Sí. Que al final, pues los políticos solo que tienen que decidir estas cosas, pues nombren Parque Natural Sierra de los Filabres. Sí, la expedición de Transfilabra 1.0 ha sido una parte, un granito de arena, para que ese fin se haga posible. ¿Y habéis estado recorriendo la sierra durante cuántos días? Durante cuatro días y tres noches. Cuatro días y tres noches, durmiendo al raso. Claro, porque en la sierra no se puede acampar porque está prohibido. Y entonces pivaqueábamos y a la hora de llegar, por si había tormenta o lluvia, hacíamos un taller de supervivencia, que montábamos unos toldos y después lo bajábamos porque no podían estar puestos, pero por el caso de que si lloviese o ocurriese alguna catástrofe natural, no podíamos... Podían refugiaros allí. ¿Y cómo ha sido la experiencia? La experiencia ha sido increíble, porque yo que a mí antes no me gustaba el campo ni nada... No, venga ya, venga ya. Tú eras de esas que no te gustaban el campo, los bichitos, las arañas, las hormigas... ¿Y te vas a hacer esto? Sí. ¡Qué valiente! Ya. Yo antes mi padre, que tiene un cortijo ahí en mitad del campo, me decía, vente a la sierra, vente y yo no... Y tú sí ahora, ahora voy, espérame allí. Y se iban mis padres y yo me quedaba en mi casa viendo Netflix. ¿No me puedo creer? Sí. Sin embargo, te apuntas a este proyecto y te vas a potear la sierra. Sí. ¿Y habría bichos? Mucho. ¿Y qué? Y yo tengo fobia a la araña. Válgame el señor. ¿Y qué hiciste? Respirando. Esto es más interesante, Javier, que lo del proyecto del parque. Mucho más. O sea, ¿has acabado con tu fobia al campo o no? Fobia al campo no, fobia a la araña... ¿Eso sigue? A ver, porque yo ya me mentalizaba de que en el campo iba a haber araña. Claro. En la ciudad es cuando más me da miedo, porque en la ciudad no se la ve araña y cuando hay una araña sí... Sí, sí, sí. Bueno, entonces la experiencia es positiva. Sí, mucho. ¿Y qué es lo que has descubierto en esta ruta que más te ha llamado la atención? La tranquilidad que está en la sierra. Porque en la ciudad yo siempre tengo mucho estrés, muchos nervios y allí he conseguido conectar conmigo misma y estar tranquila. Qué bien. Era también un objetivo, ¿no, Javier? Sí. Y conectarán con la sierra. Sí, es verdad que las expediciones son tres viajes. Uno viajas contigo mismo, y Clara lo ha dicho, y ellos lo han vivido, y tienes tus propios límites. Eso es tú, que sí la araña, el otro es que sí los bichos, el otro es que sí el frío, el otro es que dónde voy al servicio, el otro es que dónde puedo enchufar el móvil. Cada uno tenemos nuestro límite, nuestro techo de cristal. Ese es uno. El segundo viaje es que viajas en equipo. Nuestra palabra mágica, ¿cuál era nuestra palabra mágica? Ubuntu. ¿Cómo? Ubuntu. Ubuntu, ¿eso qué? Una palabra africana. ¿Y qué significa? Significa todos para todos. Ah. Un gran equipo, ¿no? Sí. Ese era el segundo viaje. El equipo, el que llegábamos todos o no lo habíamos conseguido solamente. Teníamos que llegar todos al vértice geodésico de Calar Alto, ese era el reto. Y luego el último era, finalmente somos seres de la naturaleza, y hay un vínculo que hemos olvidado, y que o lo recuperamos o las cosas no van a pintar nada bien, porque una vez que recupera eso que ya hice, esa serenidad interna, va a ser capaz de tomar buenas decisiones para todo el mundo y para la naturaleza, que es de la que dependemos y de la que vivimos. Este es un poco el gran objetivo, ya lo ha resumido, magnífico. Es que yo era el primero que decía, llevo 25 alumnos que son de ciudad, aunque ya no hay un pueblo. Claro, es una aventura. Y de pronto plantearle al centro, ¿es director o director del centro? Es director. Director, señor director, señor don José Antonio, me llevo a un grupo de chiquillos y chiquillas al campo, a dormir al campo tres noches, cuatro días y tres noches, ¿no? Eso también dice mucho de la involucración del centro en esta aventura, ¿no? Sí, el centro la verdad es que esta parte de Transfilable, la expedición de aprendizaje, forma parte de un proyecto más amplio, que un proyecto interdisciplinar, en la que están bastantes departamentos del centro y bastantes compañeros. Lo lidera Belén, Belén mi compañera de biología y mi amiga, y nosotros lo que hacemos es la parte operativa. Nosotros somos los que estamos en el terreno, ¿no? La parte de vamos a ver el texto de que hablamos y decimos, lo vamos a tocar, a sentir, a vivir, que es una parte muy bonita. Entonces, formo parte del conjunto y nuestro equipo directivo desde el principio... Volcado, ¿no? Claro, claro. Qué bueno. Bueno, el caso es que habéis hecho mucho ruido con esto y con vuestro proyecto y ya no estáis solos, ya hay mucha gente que confía en esta historia y que os anima a seguir trabajando pidiendo este título para la sierra, ¿no? Sí. Ahora mismo ya hay, a nivel institucional, lo que son municipios implicados. Hay muchos que están interesados. Ya creo, Belén sabe los números exactamente, pero creo que son alrededor de unos 10 que ya en pleno municipal han votado la propuesta de la declaración de Parque Natural Sierra de los Filabres. Pero luego, además, hay instituciones privadas, pues, desde empresas, empresas pequeñas, empresas medianas y empresas grandes, ¿no? Pues, Promovis, por ejemplo, es el que nos ha financiado toda la comida de toda la expedición. Pero luego, por ejemplo, desde las propias camisetas, que había empresas pequeñitas del pueblo que nos las han regalado, ¿no? Luke May nos regala las camisetas y después era Fundación Eduardo Ajusto de Consentino, el que nos invita a ver las cúpulas de Cala Alto por dentro, con un astrofísico que nos lo explica, en fin. Que esto de que nadie es profeta en su tierra, esta vez no es verdad. Esta vez estamos en nuestra tierra y la gente de la tierra nos ha estado apoyando un montón, mucho. En fin, nos sentimos muy arropados y sabemos que esto tiene largo recorrido, pero la gente joven, que yo soy convencido de que ese es el futuro, ellos son el futuro, lo tienen todo, lo tienen todo, nos lo demuestran día a día. Yo salí con ellos y digo, yo tengo la corazonada de que va a salir bien, pero de entrada tú lo ve a ellos pues con su móvil, con sus cosas, son gente de ciudad, aunque vivan en un pueblo son gente de ciudad, su mentalidad es internet, son gente de ciudad. Sí, pero deben tener otra parte detrás, de otra pasta, que es lo que ya ha contado Clara, que de pronto se tiran al monte y yo me quedé sorprendido. Han sido en total 60 kilómetros, tres noches a 2 grados, 4 grados, 6 grados al raso, a 1.400, 1.800, 1.900 metros de altitud. Que yo me decía, Javier, con la cama caliente lo que más nos gusta, claro, es que hacía un frío que pelaba cuando se iba el sol, ¿sabes? O sea, teníamos nuestra cocinera de campaña, una cosa humilde, una cosa súper humilde, pero con eso lo hemos hecho. Y yo, vamos, y las madres, nos han acompañado tres madres, una de ellas, Loli, que nos ha acompañado todo el tiempo. Qué bien. Luego ha estado Amalia y también ha estado Carmen, que a mí me ha encantado de nos acompañarse. No se lo creía, digo, yo tampoco, ¿eh? Yo esto lo he hecho muchas veces solo, esto desde hace mucho tiempo, pero así como con tanta gente... Por lo tanto, te iba a preguntar que ellos han aprendido mucho en esta ruta, pero vosotros también, los adultos, también habéis aprendido de ellos. Sí, sí, vamos, es apostar, es decir, hemos apostado y hemos ganado. El caballo ha salido ganador 100% en contra de todos los pronósticos. Yo decía, bueno, el segundo día, dos o tres se retirarán, ampollas en los pies y tal. Hemos gastado en nuestro inmenso botiquín que llamábamos una tirita. Una tirita, 25 alumnos de 12, 13, 14, 15 años. Y seguro que volverían a repetirlo, ¿a que sí? Sí. ¿Sí? Bueno, pues todos los cursos es una rutica de estas. Estamos preparando Transfilable 2, ya tenemos la cantera empezada, sí, Transfilable 2 está en marcha. Claro, porque hasta que no se consiga, pues hay que seguir trabajando, ¿no? Exacto. Esto es algo que realmente no es para nosotros. Cuando hablábamos con ellos, digo, el cambio climático es un hecho y esto hay que hacer cosas. Aparte de hablar y de pelearnos, hay que hacer. Y algo que un espacio natural se conserve protegido y con esa masa forestal que tiene Filabre, pues yo creo que es una apuesta hacia el mundo. Bueno, esto es un regalo que los alumnos de Tíjola, que se están batiendo el cobre, es para todo el mundo. Lo que dice nuestro himno de Andalucía por la humanidad, aquí está el ejemplo, que están en ello. Oye, Clara, ¿por qué crees tú, imagínate, que tienes a la persona delante, la persona que tiene que decidir si Sierra de los Filabres es parque natural o no? ¿Por qué debe de ser Sierra de los Filabres parque natural? Explícaselo. Vale. ¿Por qué? Pues aparte de que la Sierra de Baza, que está al lado, lleva siendo varios años parque natural y sin embargo la Sierra de los Filabres tiene el tercio más de tensión y tiene mucha más biodiversidad y muchas más especies endémicas y muchas especies muy importantes. La importancia que tiene hacia los ciudadanos de esa sierra, porque hay muchos sitios donde hay parques naturales, pero la gente de allí ni le presta atención ni le hace caso. Pero nosotros llevamos desde el año pasado o desde hace dos años intentando que esto se nombre parque natural y bueno, pues que nos haría mucha ilusión tanto a los ciudadanos y nos traería mucha economía también para los pueblos que somos y también haría que las personas que ahora estamos allí estudiando no nos queramos ir de la ciudad, del pueblo, sino... Porque ahora hay mucha tercialización, que es que la gente de los pueblos se va mucho a las ciudades y si se nombraría parque natural, traería mucha economía, por lo que habría más trabajo y las personas que estamos estudiando ahora allí, pues nos quedaríamos allí y no se crearían los pueblos fantasmas, como se llaman ahora. Claro, podríamos hacer una cosa, que se caiga la gente, pero que las arañas fuera. También. Arañas fuera, arañas no. Arañas no gratas. La ha explicado bien, ¿no? ¿Por qué tiene que ser la sierra parque natural, Javier? Pues es verdad que, ella dice, claro, hay un agravio comparativo en que la misma superficie geográfica, la parte que está administrativamente ignorada es el parque natural Sierra de Baza y los dos tercios de esa misma sierra que está en Almería, pues se ha quedado un poco en tierra de nadie. Más es verdad que toda la cantidad de estudios que hay sobre los valores etnográficos naturales de la sierra, pues la protegen y lo avalan. Pero además lo que ella dice con mucho sentido es que nuestras comarcas se vacían. Hablamos de una España vaciada y tan vaciada, perdemos población lentamente, pero es una sangría. Y creo que esto ayudaría, lógicamente, esto no es nada mágico, pero sí que ayudaría a fijar una parte de la población porque hay un valor a nivel de turismo también, de turismo ecológico y turismo sostenible, en que tú tienes la marca parque natural y ya gente de cualquier parte del mundo dice esto es un parque natural, voy a ver qué hay. Ahora, tú le dices a alguien, no, esto es el Valle de la Almanzora, esto es la Sierra de los Filabres y solamente los más atrevidos dirán, voy a ver qué hay, pero eso ya empieza a reducir la visibilidad de la sierra y necesitamos ser visibles, tú ya lo sabes. Claro, pero además no solamente porque sea un empeño de un grupo de nostálgicos que digan, bueno, ¿por qué no va a ser mi sierra parque natural? Sino también por los valores que encierran, que merecen ser reconocidos con ese título. Claro, es decir, ahora mismo se ha oído mucho hablar de las encinas milenarias, nuestra famosa encina de la peana, que está enferma, a fin, que el tratamiento, pero igual que esa encina, hay una serie de pinos salgareños espectaculares de 400 años antigua, pero es que luego hay una cantidad de pueblecitos abandonados, que es para hacer una ruta de pueblos perdidos, pero no la tradición minera de la propia sierra. Y luego no quiero hablar del tema geológico, bueno, las canteras de mármol de Macael, todo el mundo ha oído hablar de ellas, pero la propia cantera es un espectáculo. Pero ya no quiero hablar, estoy hablando del mármol blanco, pero si hablo de la noche, del cielo oscuro, el cielo oscuro de los filabres es una gran joya. Es decir, el Observatorio Astronómico de Canal Alto, el más grande de toda Europa, no lo han puesto ahí porque se le ha ocurrido a alguien, sino porque tiene el valor de la oscuridad nocturna y del cielo despejado, de la sequedad que tenemos, la provincia de Almería, que tiene su lado bueno, que es que nos permite ver esa inmensidad, que es una de las cosas que también hicimos, que fue trabajar con la gente del Observatorio Planetario de Cero, y vimos con un telescopio, vimos galaxias, esto es un espectáculo de noche, una pasada. Y luego no hablamos de la fauna, no hablamos de los vecinos, de los pueblos, que ha comentado también Clara, en fin, pues nuestro apoyo también a esta causa. Y oye, ¿quién sabe si nos apuntamos a la segunda ruta? Pues ya tiene fecha, 23, 24, 25, 26 de mayo de 2023. Me la apunto, me la apunto, me la apunto. Es que hay que llevar, Clara, saco de dormir. Sí, hay que llevar saco de dormir, que sea de cero grado. Sí, después lo que ha dicho Javier, yo soy emocionero también. Mantas voladas, un cortaviento seguro, porque hace mucho viento. Después las esterillas, y tres cambios de ropa, y un poco de frutos secos para comer. Y un spray matabichos. Importante. Clara, muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un placer. Quiero que le mandes un saludo a todos tus compañeros y compañeras, todos los que han formado parte de la expedición, y a los que no también, pobrecillos. Lo mismo se apuntan a la segunda. Vale, pues quiero dar las gracias a todos los que nos han acompañado, que ha sido una experiencia inolvidable, tanto para los profesores como para los alumnos. También quería dar las gracias a los patrocinadores, a todas las empresas que nos han ayudado, desde grandes empresas, como he dicho antes, mi profesor Javier es promovio, hasta pequeñas empresas, como las papelerías de nuestros pueblos. Y también quería dar las gracias a los cuatro ayuntamientos que nos han aportado el transporte del equipaje pesado. El ayuntamiento de Tíjola, el ayuntamiento de Serón, el ayuntamiento de Vallarque, y el ayuntamiento de Bacare, y que todo va por tráfico y labre 2.0. Estoy a esto de ficharte, Clara. Estoy a esto de ficharte. Que lo sepa. Muchísimas gracias. Gracias, Clara. Javier, que te digo que gracias por contarnos el experimento, el proyecto y esta aventura, que ojalá termine en buen puerto, con esa declaración de Parque Natural. Yo creo que ya termine. Es decir, esto del camino es lo importante. Si llegamos y no llegamos, hay cosas que se nos escaparán. Pero seguir el camino y disfrutarlo. Sobre todo porque también sí es para remover y para que conozcamos y hablemos de nuestra sierra, que es lo importante, porque tenemos que cuidarla, que es lo primordial. Javier, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Me ha gustado mucho tenerte aquí.